Una canción a la ciudad, creo que es el mejor escenario. Ya se perdió el recuerdo por vivir, y es todavía de él, y es todavía lo que queda por vivir. Y es el dolor del mundo, y es una masa de culeros, y es una masa de culeros como viven por ahí. Y tú sabes de qué estoy hablando, tú sabes que yo sé lo que se dice por ahí, que el viento trae tristezas, y que los ríos se centraron con libres. Distrito Federal y Cielos, tienes la fe flotando hace días calles, por eso a mí me gustas, por eso a mí me gusta verte como real. Baby, hay que alejar a la muerte, hay que ver que era la fortuna de encontrarte. Alevora, qué dureza, el cementerio, el ruido de este corazón, que canta como quiere, y que persigue el sueño más absurdo y sin razón, qué absurdas nubes detrás los días.